Bienvenidos a El Salvador en el campo y nuevamente en el rancho La Esmeralda para ver el nuevo lote de ganado que tiene aquí nuestro amigo Don Jovel Ya podemos ver aquí una muestra de estos animalitos, ya vamos a dar los detalles y toda la genética de ellos, su pureza y que tan lecheros son Así es que esperamos que puedan disfrutar de este video No olviden que este rancho La Esmeralda queda en Anamorós, departamento de la Unión, siendo más específicos en el cantón Tulimá Espera haberlo dicho bien, así es que recuerden que Don Jovel siempre se preocupa por tener muy buena genética de la raza Gir Ahí suele mencionarnos hasta quienes son los padres y las madres de algunos de estos ejemplares Y así pues usted puede tener la seguridad de que si tienen bastante pureza y bastante característica lechera Que es lo que muchos de ustedes andan buscando Y por favor siempre comenten eso lo agradecemos mucho Comenten y sugiérannos, pregúntenos, consulten, pidan los números, todo eso estamos disponibles Interactuamos mucho ahí con lo que ustedes comentan Y por supuesto recuerden que el Gir es una raza que es muy ventajosa en estos climas tropicales Si señores, si hay en El Salvador raza Gir, si hay aquí en el Rancho La Esmeralda Así es que pueden preguntar Recuerden que es muy aguantador para los climas tropicales Y no altera su producción de leche Así es que esa es una muy buena ventaja de la raza Gir Y ahora sí, sin más preámbulo, que creo que hice bastante preámbulo Vamos a escuchar a Don Jovel que nos vaya presentando aquí los animalitos que él tiene Con todas sus características y los datos necesarios Adelante Don Jovel, escuchamos Tenemos el toro 372 del 0 Que es un hijo del Ipe Fit de Motun por inseminación artificial Tiene 23 meses de edad Él es un Gir puro Excelentes características y ustedes pueden ver más Ahí sus costillas, ese como triángulo que se le hace es una muy buena característica lechera Siendo un toro pues pueden ver también su viril Pues todo, todo Y aquí un acercamiento a su rostro convexo que nos identifica como una buena genética del Gir Excelente lo que nos está compartiendo Don Jovel Pero no es todo, aún hay más Así es que aquí es para que lo contemplen bien Y vamos a ver el siguiente ejemplar, este me gusta bastante Así es que dejemos que Don Jovel nos explique las características de este animalito Acá tenemos el toro 372 del 0 Él es un embrión Hijo de Benfeitor En una vaca jaguar Tiene 18 meses de edad Y es un animal con mucha belleza racial Bien hecho, su buena jiva Buen prepucio Buen tamaño de testículo para la edad que tiene Y características bastante lecheras Pues la genética que él trae, verdad Es de transferencia de embrión Padre Benfeitor Un toro que ha transmitido mucha leche en sus hijas Y por la madre Es jaguar O sea, tanto por el padre como la madre Él posee una genética bastante lechera, verdad Y con un buen físico Acá podemos ver el toro 54 del 0 Es un Gir puro Hijo de Lipefit de Mutung Por medio de inseminación artificial Es un toro de... Ahorita va para 19 meses de edad Un animal muy bonito Con características lecheras Buen prepucio Buenos testículos Buena separación de costillas Excelentes aplomos Pecho ancho Y con bastante belleza racial Acá tenemos el toro 6-17 del 9 Y es un toro de 27 meses de edad Ya está trabajando 100% garantizado Ya le echamos las primeras vacas Él es un hijo de diamante de Brasilia Pues la genética que él posee Es una genética también Bastante lechera, verdad Diamante ya es un toro probado Él es un toro muy manso Buen prepucio Buenos testículos Unos aplomos excelentes Y pues el color Ahí también, verdad Bueno, en lo personal A mí me gusta ese color Pero como los clientes Ahí ellos Tienen diferentes gustos, verdad Pero sí es un animal Que está muy excelente Para llevarlo a su ato Para trabajarlo Acá tenemos el toro 7-65 del 0 Él es hijo de Benfeitor Por transferencia de embrión La madre jaguar Nació el 21 del 6 del 2020 Es un toro muy lechero Tiene 18 meses de edad Un color bermejo Con pintas barrosas Con bastante belleza racial Bonita jiva Buenos aplomos Buen prepucio Buen prepucio Pues ahí está disponible ¿A qué número lo pueden contactar Para hablarle ahí a usted, don Jovelo? Al 6022-2498 Tiene whatsapp amigos Así que pueden contactarlo Por ahí Por whatsapp O llamadas directas También en facebook Estamos ahí como Rancho de la Esmeralda Muy bien Así que pueden seguirlos por ahí En las redes sociales No, es un cabellero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.